Siempre pisotean al pueblo. Esta ha sido la queja repetida a lo largo de la historia cuando las corporaciones más poderosas toman decisiones que, aunque parecen neutrales o centradas en sus propios intereses, terminan afectando directamente a los trabajadores y a las comunidades en las que operan. La reciente decisión de Caterpillar, uno de los fabricantes de equipos pesados más grandes del mundo, de revisar y modificar sus políticas de diversidad, equidad e inclusión, es solo otro ejemplo de cómo los cambios corporativos pueden repercutir en las vidas de los empleados. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Caterpillar, una compañía que emplea a más de 100.000 personas en todo el mundo, ha tomado medidas para ajustar sus políticas de diversidad, equidad e inclusión, DEI, por sus siglas, en medio de crecientes críticas hacia este tipo de iniciativas. La DEI, un conjunto de políticas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión dentro de la organización, se ha convertido en un tema controversial en el mundo corporativo, especialmente en Estados Unidos. En los últimos años, muchas compañías han adoptado estas políticas con la intención de crear un entorno más inclusivo y justo para todos los empleados, pero el enfoque ha comenzado a cambiar. El detonante de este retroceso parece haber sido las presiones externas, especialmente de activistas anti-DEI como Robbie Starbuck, quien ha estado en conversaciones con Caterpillar para exponer sus políticas progresistas. La empresa decidió adelantarse a una posible controversia y modificó sus políticas antes de que fueran atacadas públicamente. En un memorando enviado a sus empleados, los ejecutivos de Caterpillar describieron los cambios. Toda la capacitación corporativa debe estar orientada a las operaciones comerciales y la aprobación de los líderes superiores será necesaria para cualquier interacción externa, desde la participación en encuestas hasta la contratación de oradores. Este movimiento ha despertado preguntas sobre las verdaderas motivaciones detrás de tales cambios. ¿Es realmente necesario que una compañía tan influyente como Caterpillar modifique su enfoque hacia la diversidad y la inclusión? ¿O se trata de una simple estrategia para evitar ser el blanco de críticas y controversias públicas? Sea cual sea la razón, lo que está claro es que las vidas de muchos empleados se verán afectadas. Históricamente, Caterpillar ha sido una empresa que ha sabido navegar los cambios sociales y políticos que han afectado a las grandes corporaciones. Fundada en 1925, esta multinacional se ha expandido a lo largo de los años, adaptándose a diferentes escenarios económicos y políticos. Su enfoque en la producción de maquinaria pesada para la construcción y la minería la ha convertido en un actor clave en la economía global. Sin embargo, con el aumento del escrutinio sobre las políticas de diversidad en las corporaciones, incluso gigantes como Caterpillar se ven obligados a reconsiderar sus enfoques. Los empleados de Caterpillar pertenecen a una amplia gama de grupos demográficos. La empresa había establecido grupos de recursos para empleados que fomentaban la creación de oportunidades de desarrollo. Estos grupos se enfocaban en empleados con experiencias de vida, como veteranos de guerra, personas con discapacidades o aquellos de diversas identidades raciales, étnicas y de género. La empresa se jacta de tener una cultura inclusiva, y los grupos eran parte fundamental de esa misión. Sin embargo, bajo las nuevas directrices, los grupos de Caterpillar enfrentarán mayores restricciones. A partir de ahora, cualquier patrocinio externo, donación, orador o capacitación relacionada deberá pasar por un riguroso proceso de aprobación. Los altos ejecutivos de la compañía serán los encargados de determinar qué es apropiado y qué no, lo que podría limitar las actividades de estos grupos, y en última instancia, reducir el impacto positivo que tiene dentro de la organización. Este tipo de decisiones no son exclusivas de Caterpillar. Otras grandes corporaciones también han comenzado a revisar sus políticas de DEI. Ford, por ejemplo, anunció que realizaría cambios en sus propios grupos y se distanciaría de cuestiones políticas polarizadoras. De manera similar, Molson-Kurs eliminó recientemente su capacitación en diversidad, equidad e inclusión, argumentando que todos los empleados ya la habían completado. Además, tanto Ford como Molson-Kurs dejaron de participar en el Índice de Igualdad Corporativa de la Campaña de Derechos Humanos, un informe anual que mide las políticas relacionadas con la comunidad LGBTQ+, en el lugar de trabajo. Lo que está sucediendo en Estados Unidos es una especie de retroceso en las políticas que alguna vez fueron vistas como fundamentales para crear lugares de trabajo más justos e inclusivos. La decisión de Caterpillar de dejar de participar en el Índice de la Campaña de Derechos Humanos el año pasado fue una señal temprana de este cambio. Y ahora, con la presión de activistas como Starbuck, parece que la empresa está moviéndose aún más en esa dirección. No es difícil ver cómo estos movimientos afectan a los empleados de a pie. Las políticas de diversidad e inclusión son más que simples palabras en un documento corporativo. Son un compromiso para garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su raza, género u orientación sexual, tengan las mismas oportunidades de avanzar y prosperar dentro de la organización. Al reducir el enfoque en estas políticas, las empresas como Caterpillar corren el riesgo de enviar un mensaje de que la diversidad ya no es una prioridad. Mientras tanto, los números de desempleo en Estados Unidos continúan mostrando señales preocupantes. En julio, el desempleo aumentó a 4.3%, lo que representa el cuarto incremento consecutivo en los últimos meses. Aunque la cifra podría parecer modesta, marca una tendencia inquietante en un momento en que muchas industrias aún se están recuperando de los efectos de la pandemia de COVID-19. La creación de nuevos empleos también se desaceleró, con solo 114.000 nuevos puestos en agosto, la cifra más baja desde diciembre de 2020. El mercado laboral estadounidense, que en muchos aspectos es el barómetro de la salud económica del país, está mostrando signos de enfriamiento. El sector de la información fue uno de los más golpeados, con la pérdida de 20.000 empleos en agosto, seguido por la caída de otros servicios. Sin embargo, algunos sectores, como la salud y la construcción, lograron generar empleos adicionales, aunque no lo suficiente para compensar las pérdidas. En este panorama laboral, se agrava aún más cuando se considera la inflación persistente que afecta a los trabajadores. Aunque la inflación ha mostrado signos de desaceleración, los aumentos salariales no han sido suficientes para compensar el aumento en el costo de vida. El salario promedio por hora subió a 35,07 dólares en agosto, lo que representa un aumento anual del 3.6 por ciento. Sin embargo, este incremento no ha sido uniforme en todos los sectores, y muchos trabajadores siguen luchando para llegar a fin de mes. En medio de este contexto, los cambios en las políticas de Day de Caterpillar adquieren un significado aún más profundo. Para muchos empleados, las políticas de diversidad no solo les proporcionan un sentido de pertenencia, sino también una mayor seguridad laboral en un mercado laboral cada vez más incierto. Con la reducción de las iniciativas de Day, es probable que muchos trabajadores se sientan aún más vulnerables. A medida que la economía estadounidense continúa mostrando signos de debilitamiento, las corporaciones buscan maneras de ajustarse a las nuevas realidades. La Reserva Federal, por su parte, ha insinuado que podría reducir las tasas de interés en los próximos meses en respuesta al enfriamiento del mercado laboral. Según algunos analistas, como los del sector bancario, esperan que el Banco Central realice tres recortes de 25 puntos básicos antes de fin de año, lo que podría llevar las tasas a un rango de entre 4.5 por ciento y 4.75 por ciento. Sin embargo, estas medidas podrían no ser suficientes para revertir las tendencias negativas en el empleo y la inflación. El mercado laboral estadounidense ha mostrado resiliencia en el pasado, pero con la creciente automatización, la globalización y la incertidumbre económica, las cosas no son tan predecibles como solían ser. Los trabajadores se enfrentan a un futuro incierto, donde las oportunidades laborales podrían ser más escasas y los empleos más precarios. La historia de Caterpillar, una empresa que ha sido sinónimo de fuerza y estabilidad durante casi un siglo, ahora se enfrenta a su propio conjunto de desafíos. En un intento por adaptarse a las críticas y evitar controversias públicas, la compañía ha decidido reducir el alcance de sus políticas de DEI, pero en el proceso podría estar sacrificando algo mucho más valioso, la confianza de sus empleados y la percepción pública de ser una empresa comprometida con la equidad y la justicia. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.